muchas más oportunidades, muchas más oportunidades que creo que lo que fueron fue no digo ni un menos, no fue cuatro años pero en el sentido de consistente cada año, cada año, no, 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 no es lo mismo Benítez Blanco que tú sabes que eso es lo más difícil 27 turnos de una mano, te lesionaste también, no? no, no, eso fue ya después después yo no entiendo qué es lo que pasa aquí porque yo te vi la gente me decía que toca, todos me preguntaban cuando yo llegué y me decían toca acabó en triple A siendo en VIP todos los años batiendo 20 y pico honrones qué pasa ahí, por qué, por qué después de eso no te dan la oportunidad qué es lo que pasa ahí? en realidad todo el mundo me ha hecho esa pregunta, nunca se lo pude contestar a nadie porque los números estaban, también que hay una organización que en aquel momento querían ganar que tenían ganar, que es lo mismo que le pasó a Michalán tenía en primera base yo tenía a John Olero, después tuve a Mo Bung y después al final firmaron a Thor Silvio John Olero, un bateador excelente, defensivamente excelente, ganó dos campeonatos de bateo Mo Bung, un líder de honrones en Grandes Ligas, y contratos garantizados, ganaba mucho dinero mucho dinero, que es lo que significaba lo otro es que nunca hubo una opción de, nunca me, era como dicen aquí en Estados Unidos era un inchubing, porque tú tienes un jugador que puede sustituir a, como dicen ellos en Grandes Ligas que es sustituir a cualquier jugador de esos, puse muy buenos números, di 10 honrones también aquí en Ligas Menores Batié demasiado, como digo yo, pero bueno, nunca me dieron la oportunidad y... Otra época Y eran otra época Toca y otro equipo, otro equipo Bueno, hubieron muchos rumores de cambio, pasearon por el cambio de Ken Griffin, nunca me dejaron ir Hubo rumores que Miami me pidió mucho en el cambio de Mike Piazza con Preston Wilson Ok Y Octavio Hotel, nunca me dijeron, ellos cambiaron a Octavio Hotel, cambiaron a Preston Wilson De Los Me, si voy ahora con... Eh, cambiaron a Preston Wilson, de Los Me, para aquí, para Los Marley, por el cambio de Mike Piazza Pero a mí nunca me cambiaron, porque, no sé, y entonces, ahí en ese momento estaba Cookie Roja, que me ayudó mucho Octavio Cookie Roja, la mejor segunda va a sacar otros tiempos cubanos Él era el cuacha tercera en ese momento de la Grandes Ligas y me ayudó mucho con el inglés Gran cubano Con todas las cosas, me ayudaba mucho a la defensa Y me decían, no es, sigue, 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 porque ahí estaba Rey Ordóñez, estaba Alfonso Que fue, me ayudó mucho el gato Alfonso y Rey Ordóñez, me ayudaron muchísimo Y en aquel momento también, como digo yo, para mí era uno de los mejores equipos de Grandes Ligas Estaba Mike Piazza, Mo Bon, Roberto Alomar, Rey Ordóñez, Robert Ventura, Alfonso ¿Qué cuadro? Un cuadro, Ricky Henderson ¿Verdad que sí que estaba Ricky Henderson en ese momento jugando también? Benitez, Valentin era el manager Pero entonces, ¿querían a él? Oye, eh... Yo creo que me merecía una oportunidad, pero no me la había Para mí, para mí, para mí fueron bien y juntos ¿Ahora jugarías? ¿Eh? Viendo el béisbol, ¿ahora tú crees que ahora tú llegas y juegas? Sí, creo que sí, porque ahora... Ahora es el año 98, por ejemplo, el Toca del 98 viene ahora Me gusta mucho, me gusta mucho el sistema que tienen ahora Porque el sistema que tienen ahora le dan oportunidad a los muchachos jóvenes Porque los muchachos jóvenes, yo creo que han sido los que han levantado el béisbol Mira, en el caso de José Fernández, para descanse, que Dios siempre lo tengo a la gloria Llegó joven, puso los números y tuvo el chance de brincar rápido a la Grandes Ligas Eh... 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 Juniel Escobar Juniel Escobar, ¿con sábado es? Pinto Abreu llegó bien, ¿y cómo? Rápido Aleixey Ramírez, Dayan Viciedo Le dieron la oportunidad a todos esos jóvenes Mira, Jovan Moncada, que aunque no tuvo un año especial el año anterior Pero ahora demostró la calidad que tiene Y yo creo que va a ser el mejor pelotero que ha venido en los últimos tiempos Que va a... Se puede llegar a dar 40 jorrones, se puede robar 30 o 40 bases Jorge Soler también ha demostrado con su fuerza Aunque le costó un poquito de trabajo darle ese salto que dio Pero yo siempre, yo lo entrené cuando estaba en la República Bolguera Siempre le dije a los escabos que era un pelotero de 40 o 50 jorrones Y dio 48, el récord para cubanos Y dio 48, el récord para cubanos Ya estamos con él Eh... Y... Y otro pelotero más cubano que vienen Eh... Es como el que viene, que tiene el centerfield de los White So Sí, sí, sí Jorge Morán Yo creo que va a ser una figura de la Grandes Ligas también Pero, ya estamos viendo allá que le están dando el chance a los muchachos Que no era en aquel entonces que le daban el chance tan rápido así En los años que yo jugué ¿Y por qué tú crees que eso es así ahora? Porque, eh... Hay una generación más vieja que ya está saliendo Y no ha habido un relevo intermedio Y ellos tienen que justificar Si es como, como digo yo Si tú le estás dando una X cantidad de dinero a un pelotero Si a Luis Jorge Morán le dan 30 millones, 40 millones Tú vas a tener ese pelotero Por siete años en unas Ligas Menores Tú tienes que darle chance Porque tú tienes que justificar eso Claro Tú estás tú justificando el trabajo que está haciendo él Salario no está mal Ya Luis Jorge Morán demostró que él no puede estar en Ligas Menores Y aquel entonces llevaba 25 millones, empujado a 100 carreras Y 30 dobles Y no, decían ¿Sabes? Cuando aquellos, los peloteros que no tenían nombre en Gandería Era el mismo MVP de la serie mundial del año pasado El Piche El Piche El Trasmo El Trasmo Ah, el Trasmo, sí Él le dan el chance rápido Porque en el Trasmo fue el primer Piche Y entonces tiene que Sí, tiene que darle chance para demostrarlo, ¿sabes? Para que justifique ese salario Sí, eso fue en el 2010 Sí, 2010 Soto, también hay un muchacho que tiene Soto Que tiene los Washington Sí, fenómeno Lo propuesto es que hay que darle el chance rápido Es lo que quiero yo Gigante, gigante Para mí entender Para mí entender Si se aprueba Si se aprueba Un equipo Cuba con clásicos Y se abren las ¿Cómo se dice? Los Osvaldo Rodríguez, los Steve Wonder Los que están ciegos allá Ya, para mí Si me dan Si yo tengo un voto de ACO Por lo que hice en Cuba Por lo que he aprendido aquí Para mí Yo doy Yo doy Como manager Tres personas Tres personas Pueden ser O varían Jorge Luis Toca Libán Hernández Y el Duque Hernández Para mí Para mí ese es el El estado de dirección ¿Me entiendes? Ahora Te voy a pedir ahora mismo Llegó la oportunidad Tú vas a ser el manager Ahora mismo Para ti Sin dejar Van a estar todos Porque son 25 peloteros O 30 Para mí Ahora mismo ¿A quién tú Convocas Tipo Real Madrid Tipo eso Te dieron la oportunidad A ti Tú sabes dónde Están jugando La gente De la liga ¿A quién tú Convocas Pongo equipo Hoy ahora? Bueno, yo creo que el equipo Es bien fácil hacerlo No hay que Al dar tanto rodeo El queche sería Amani Grandalio En primera base Lo pondría A Abreu Es la figura El cuarto bata del equipo Y a Kendri Morales Designado Cuarto Tercero y cuarto Cuarto y quinto Cualquiera de los dos Porque son los que más Quien es el cubano Que llegó Que más horrones Tiene en la liga En segunda base Lo va a montar Creo que por ahí No hay ninguna entrada Es el stop No sé quién Tengo Es el stop No, está Iglesia Y está Echevarria Están esos dos muchachos Para mí Escobar Todavía tiene un chance En ese equipo Bueno, Escobar lleva Dos años Tres iguales Bueno, bueno Los que están activos Vamos a pensar Los que están activos Para mí Escobar Y Alexei Ramírez Para mí van a hacer Unos caballos Pero bueno Los tengo ahí Para que ayuden Que están en el roste Que están en el roste Puede ser la iglesia Y en tercera base Eso no dice habla No dice habla El caballo Para mí Para mí El Julio El Julio en tercera Los filets Junito en el left field Ajá El hermano él El center El center Luis Robles Moirán Que es el prospecto Que está ahora saliendo El right field Y en el right field Los Jorge Solé Jorge Solé ¿Ponemos un designado ahí? ¿Designado? ¿No le da un chance a Spiney? No, yo pongo a Kendrick Morales Porque es el líder jorronero de Cuba De todos los tiempos Se retiró el año pasado Y entonces Ahí ya ¿Sabes? Y si me dan otra figura Es coger Que está jugando en Japón Pongo a Ian Visido También Ah, Visido Un bata muy bueno Designado Que está activo No, que dio los bataadores El año anterior ¿Es joven? En el 30 años más Y para mí está ready Jugar Grandes Ligas Para que pueda alternar Para mí está ready Jugar Grandes Ligas Para que pueda alternar Y entonces El picheo donde estamos Tenemos que trabajar duro El picheo Shaman de cerradores Y el picheo está Oye No, pero hay muchos muchachos Mucha figura joven Que ha firmado Este Del Paine No, del Paine Es un tremendo bataador Y lo ha demostrado La líder japón Siendo líder Jorronero Tres años ¿No te demoraron mucho En el equipo de Cuba Pero en este regular? ¿No te demoraron mucho? Este 94 Acuérdate Acuérdate que había un esquema Adivíralo Era un esquema Eran los consagrados Eso era inscrito Sí, sí, sí ¿Y qué pasó en el 95 El último juego En el tope Contra Estados Unidos Aquí en Estados Unidos Y después en el primero En el preolímpico Te ponen a ti en primera Y sentaron a Quindelán No hubo ahí lío con ustedes No, hombre, no Quindelán es Hombre, amigo Que cuando lo levantaron Fue como en el tercer juego Que ellos jorron aquí Contra Nicaragua Y entonces Le abrieron un juego Con el Rai Y tú los videos Tú lo pusiste Tocas el primero Que los saludo No, yo no Sí, yo sé Y con amor No un saludo Ahí Ahí no había ningún problema Y era que El que mandaban Eran ellos Y decían Este es el que va a jugar Y a tocar Lo pusieron de cuarto bate Incluso Y después quinto Sí, cuarto y quinto bate Uff Cuando ya empiezan El equipo Empezaba a perder Y ahí había más movimientos Nosotros perdimos Dos juegos Otra aquí En un tope No, perdieron los cuatro En el tope Bueno Yo juego El último juego Que va a tocar Y ya tengas Certamente Y entonces Ahí le cambió El esquema Ahí le cambió Ahí cambió Las cosas Acuerdo que estábamos Aquí en Teresino No sé qué pasó Ahí cambió Pero tú viste Como trabajan las cosas Allá De villano Para héroes De momento Cuarto bate En el 95 Después de haberlo suspendido En el 93 Regular Y mandarlo para remedio Regular en el 95 En Elmonton Acabaste En el Prolímpico Aquel Sí, el Prolímpico Fue el líder En doble Y segundo Empujada Y en bateo Sí No, perdón Líder en empujada Gigante Ya te dije El equipo De un clásico Ahora para ti Un equipo ideal De fútbol El equipo ideal de Cuba Es una cosa bien difícil Pero yo lo conformo rápido Porque De fútbol Gracias.